Claro, claro, claro. ¿Tú voy a cumplir el... Mmm... El perfume huele... Huele a Antonio. Una vez más, nuestra conductora Yasmín Pinedo se luce a nivel internacional. Ella fue elegida para viajar hasta Copacabana, entrevistar al actor español Antonio Banderas en un nuevo lanzamiento. Junto al protagonista de La Máscara del Zorro, estuvo la actriz y modelo Steffi Reutemann, esposa del cantante Ricky Montaner. Antonio y Steff, qué placer volver a verlos. De verdad que para mí es un gusto y además un honor. Siento que las fórmulas exitosas se repiten, definitivamente. Tendrías que ponértelo para leerlo. Sí, sí. ¿Quieres que me lo pongas? Yo sí creo que lo que lo sé. Sí, sí. Mira, 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 mira. Claro, claro, claro. ¿Te voy a cumplir el... Mmm... El perfume huele... Huele a Antonio Banderas. Hay gente que le gusta tanto que se lo beben. El protagonista de La Máscara del Zorro afirmó que tiene mucho respeto con el mundo femenino. ¿Cómo ves el mundo femenino hoy por hoy? El mundo femenino y el mundo de las diferentes sexualidades lo veo con muchísimo respeto. Dentro de la propia masculinidad hay muchas sexualidades diferentes. También dentro del mundo de la mujer o de la feminidad. Por lo tanto, el respeto es lo primero. Y después puede uno, pues, debatir, reflexionar sobre todo esto, ¿no? Los daños que se pueden producir, los caminos que se pueden abrir. Pero el respeto debe ser total. También yo pertenezco a una profesión muy liberal, donde esto se plantea en unos términos que no son términos radicales, sino que son términos muy abiertos, una profesión muy, la mía, muy liberal. La modelo argentina se emocionó con la pregunta de Yasmin. Tienes estas características como la valentía de decir lo que piensas, la libertad de poder decidir cuando tú deseas, la autenticidad en la que comunicas, y no solamente en una plataforma, sino que eres consecuente con todos sus mensajes. Y eso particularmente me encanta, pero es una gran responsabilidad. Sí, me pusiste la piel de gallina. Y eso te lo agradezco desde ya. Muchas gracias por eso. Creo que ser consecuente y ser coherente es de las cosas que más admiro en el otro. Así que si ves algo de eso en mí, que lo sigo trabajando mucho, te lo agradezco y es cierto. El malagueño enfatizó la virtud de Steve Reutman para manejar su feminismo sin agresión, como se da en muchos casos. Pero me gusta mucho como ella defiende sus principios, ¿no? Sus principios de feminista, que yo creo que tú lo eres, lo has comentado así, sin agresión. Y ahí entramos mucho a gente. Ahí sí entro, ahí sí entro a escucharlo. Amo eso. Otro tema importante fue el impacto que tienen las redes sociales en los seguidores. Hubo un video tuyo que hablaba de esta llegada que tienen las redes sociales. Y tiene cosas positivas, de hecho somos parte, somos parte. Pero también tiene cosas muy negativas, como este mundo irreal en el que estamos viviendo, donde muchísimas personas creen que tu vida, que tu vida o que la mía, es perfecta y no es así. No, no para nada. Y de hecho lo hice también como una necesidad de decir que yo también soy culpable de eso. Salí un poco a decir que nada es lo que parece, que es un poco volver a decir algo que ya sabemos. Y hacía la comparación con una película, que uno cuando en una película hay algo tácito, que uno entiende el código y sabés que lo que está pasando es mentira, pero te olvidás que es mentira y entrás en esa película y pensás que es verdad y te pasan todas las emociones. Te comparás y con las redes es un poco lo mismo. Te olvidás que lo que estás viendo muchas veces, casi siempre, no es real. Viste que estábamos viviendo algo que lo dice mucho Antonio cuando habla del teatro, que es ese momento real, único, que pasó en ese instante y ya está. Y ahí no hay mentiras. El español destacó la importancia de las películas infantiles y recordó aquellas en las que ha prestado su voz. Si yo me pongo a contabilizar, la cantidad de películas que ha hecho para niños a lo largo de la cara son muchas. Mira, los tres Spy Kids, los tres Shrek, que son más los dos Pussing Boots, o sea, el gato con botas, SpongeBob, que también lo hice, o sea, ha estado involucrado en muchas películas para niños, no esta es otra más. Son muy importantes, son muy importantes porque se lanzan mensajes importantísimos. Con el gato con botas, por ejemplo, es un héroe que lo ven todos los niños de los Estados Unidos que tienen un acento. Y los malos no tienen acento, hablan perfecto inglés. Y eso en la cabeza del niño. Ha sido realmente una experiencia maravillosa. Yo vivo muy agradecida que se me puedan presentar esas oportunidades en el trabajo. Pero nos hemos quedado con un pedacito porque tuve la oportunidad de conversar con la diosa argentina Pampita y le pregunté sobre mi let. Marcelo, por supuesto, que quería dejar pasar la oportunidad. Gracias por ver el video.